Si me aburre, me imagino Se me van a caer los zapatos ¿Se me pueden caer los zapatos? ¿Se me pueden caer? A la vila de Lecho de Orlando ¿En dónde yo puedo botar el chicle? Nena, tíralo para allá Por Dios, cállate que yo estoy tranquila ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me lo voy a romper! ¡Ay, Natalia, te amo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, qué feo era! ¡Ay! Me dio tanta risa que no pude disfrutar ¡Ay, por tu grito! Hola, estoy aquí, bebé, asómate. Hola. Ay, señora. Deja ver, ¿qué se ve? Ay, ay. Ay. No puedo. ¿Quién grita a las del frente? ¿Y eso está más acá? ¿Eso está peor? Yo creo que sí. ¿Eso está peor? No, pero a ti. ¿Eso está amarado? ¿Eso está amarado de cables? Ah, ahora mismo. No me quiero mirar. Por eso. Por eso. ¿Qué tú decías? Mamá, te amo. En serio. Loca, me dio tanto mal de risa que no pude ver nada. De la madera que me dio. Loca, yo estaba... Loca, yo quería ir a llorar. Yo, yo sí, yo, yo. De tanta gente a mi madre, Loca. De tanta gente a mi madre. Se lo tienes que enseñar para que ella vea el amor que tú le tienes. Ay, qué hermoso. Que si te vas a morir en la que pienses en ella. Ay, quiero esperar. Oh, my God. ¿Cómo fue? Bien. ¿Horrible? Sí. Horrible. Yo creo que sí broke. A mí no me da nada. ¡Ay, qué hermoso!